hola a todos y bienvenidos a un vídeo más y es el día de hoy les voy a explicar rápidamente cómo funciona el nuevo sistema de fotos de fasmofobia que como ya se dieron cuenta ahora se califican con estrellas con un mínimo de una y un máximo de tres te califican tus fotos pero qué significa realmente esas estrellas algo que no nos explican en ningún lado ya sabemos que entre más cerca estemos de lo que queremos tomar foto más estrellas nos van a dar pero no nos dicen bien qué es lo que significa cada estrella no ahí me pasó que dije a ok por una estrella me van a dar no sé cinco pesito y por tres estrellas me van a dar 15 no pero no funciona de esta manera la manera en la que funciona es que detrás del sistema de calificación por estrellas hay otro sistema de calificación por puntos básicamente la cantidad de estrellas determina cuántos puntos nos van a dar por cada tipo de cosa lo que le tomemos foto por ejemplo el fantasma con una estrella te das 70 puntos y con tres estrellas te das 100 y aquí pueden ver en esta tabla cuántos puntos nos van a dar por cada cosa creo que lo que menos da es esta un cadáver nos da con una estrella 10 puntos y con tres estrellas 30 digamos que sacamos 350 puntos no ya sumando todos los de acá con las estrellas y todo va a pasar por este sistema de acá en el que va a determinar cuánto dinero nos van a dar dependiendo cuántos puntos juntamos al final de la partida sacamos 350 como en mi ejemplo nos van a dar 25 ahora tenemos un mínimo obviamente de cero no si no tomamos ninguna foto nos van a dar cero dólares si queremos que nos den la cantidad máxima de dinero posible vamos a tener que juntar 500 o más de 500 puntos eso sería juntando varias fotos de tres estrellas no van a decir what the fuck creo que esto ni siquiera da 500 no pues realmente se pueden tomar muchísimas fotos de cosas de interacción si el fantasma tira un cuadro tu vas le tomas foto donde está el cuadro y te lo va a dar como interacción incluso en el libro te va a contar interacción varias veces que haya abierto una puerta que haya tocado el microondas lo que sea todo eso te va a dar interacción y así es como puedes ir acumulando bastantes puntos en cualquier partida básicamente porque todos los fantasmas interactúan bastante con el ambiente y pues básicamente es la manera en la que funciona el nuevo sistema de fotos les digo esta información yo no tengo idea dónde la consiguió consiguió el dude este este psycho así que si queremos tener la mayor cantidad de dinero posible es muy 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 viable ya no va a ser necesario jugar con amigos ni que te salga realmente toda la cantidad de cosas que le puedes tomar fotos creo que nada más con que le tomes foto a cuantas interacciones sea posible ya la mayor cantidad de cosas aparte posible que haya por ejemplo digamos que no hay huellas pero si hay huija pues le tomas la foto a la huija y trata de tomarle las fotos a interacciones al fantasma y todo y pues es muy posible y más seguro que pueda sacar la cantidad máxima de dinero pero pues sí es como funciona el nuevo sistema de fotos espero haberme dado a entender por qué soy pésimo en esto de explicar cosas pero si nos vemos en el próximo vídeo chicos beso abrazo beso abrazo